muy buenas a todos y hoy os traigo otro gameplay de astrobot astrobot vamos a ver qué nos quedaba no sé si nos quedaba algo por aquí astrobot para playstation 5 que si no digo playstation 5 parece que no parece que estoy haciendo cosas mal bueno venga vamos a ver vamos a estar aquí esta de aquí tiene pinta de ser un sitio de miedo a ver vamos a darle aquí aquí y aquí vale por aquí no hay nada parece ser que el suelo va a matar seguramente a ver los fantasmas estos que pasaron por aquí no hay nada y tabron o la leche bueno espérate míralo y ahora hasta ahora y ahora que payaso bueno y de momento también he encontrado debe estar un poquito uy mira mira que bien el primero el primero perfecto el primero uy 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 espera 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 lo he visto de pura suerte de pura suerte de pura suerte de pura suerte Vale, vamos para allá Seguro que se encienden Y el script refill de Resident Evil ¿Estoy por aquí? ¿Hay algo por aquí? Tiene que haber algo por aquí Es que no hay nada ¿En serio no hay nada? No me parece bien No me parece bien Por las monedas Vale, no, pero voy a ir por aquí ¿Aquí hay? Perfecto Vale Vale Olé No me parece bien Olé Loé 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 A ver por aquí que hay. Bien, pero por ahí se puede ir, ¿no? Por allí. Bueno, me he muerto, no ha pasado nada. Pues casi muero, ¿eh? Es algo que no me convence. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y esta es Jill Valentine. The Russian Evil. No, 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 no. Las ganzúas. Las ganzúas. Vale. Me caigo. Vale. 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 ¡Papá! 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 Los veo todos, pero me falta... Me falta un... Un este de puzzle. Me pica un ojo. Me pica un ojo chicos. Un momento. Me pica un ojo. Vámonos. A ver si vemos algo por aquí. Yo no veo por aquí nada de nada. Bueno. Yo creo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. He visto en un sitio. Vale, ya he visto dónde es. Vale. Bueno, pero... Pero lo he conseguido, que era lo que quería. Vale. Olé. Perfecto. Bien, 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 bien. Conseguido. 100% de esta pantalla también. Y el boss. Y el boss. 150, va. Sobraísimo. A ver si hay algo más por ahí. A ver... Uh, vale. El cuadrado. Ojo cuidado. Antes del boss. Vamos a hacer esto. Esto sí que va a ser duro. Estas son las misiones de estas... Tunguilas. Tunguilas. Tunguilas no. Tunguilas no. Tunguilas. El círculo. Y ahora voy a por el cuadrado. A ver si puedo. Con ellas. A ver si puedo con ellas. Bueno, vamos primero por aquí. El boss lo haremos más tarde. Zapoteo rápido. ¿Y quién es el personaje? Yo sé quién es, tío. Ah, vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Tengo que ir agachado ahí. No tengo que saltar. ¡Aha! 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 Pues bien, no he consciente. ¡Hoy ha! ¡Aha! ¡Ah, no he seguito! ¡Aha! No sé cómo se pasa esa parte de ahí. No sé cómo se pasa esa parte de ahí, la verdad. No, quiero probar. Joder, qué malo esto es. Joder, tío. No, 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 no. Es posible que tenga aquí hasta otra pos ahí. No, 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 no. No puede ser. Vale. Joder, estas están siendo jodidísimas. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. Estos son mis fuertes. No puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto se ha puesto un poquitín por encima. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Joder! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que voy! ¡Hombre! ¿Quién eres tú? Que no sé quién eres. No sé. Escribe cartas increíbles. ¡Vámonos! ¡Me ha costado, eh! Me ha costado poquito. Me ha costado un pelín. Este me suena. No me acuerdo quién es este tío. Pero tiene una armadura. Y todos los tíos que llevan armadura son guay. ¡Ay va! No tendría que haber saltado. ¡Ay! 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 No. No pasa nada. Recuperación. No me acuerdo quién era. Esto se me ha dado mejor, eh. Que la anterior. ¡Vámonos! A esta de aquí. Sigue la luz. Vale. Vamos para allá. Nada. Nada más. O sea, es el pelar. Y no sé quién es tampoco. Me he caído Vale Me he Bogyassaj ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué pone en tu camiseta? ¡Que no lo sé! Real Racing Roots 99 No tengo ni idea de lo que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Pues queda uno De momento voy a tope Voy a tope siempre Salta que no sé qué Bueno ¡Uy que divertido! ¡Uf! 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 ¡The Like a Dragon! ¡Qué guay! ¡Hostia! Vale 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 Coordinación, 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 coordinación ¡No! ¡Me juntan los pinchos, tío! ¡Yukasama! ¡Ahí va! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Me estoy estresando un poquitín Vale ¡No! ¡No, no! ¡Qué putaSonta tío! ¡Es que como no te consiga a ti, ya es para... Para darme tres collejas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sufre mucho! ¡Sufre mucho! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Puños de acero! ¡Olé! ¿Qué pasa Kiryu? ¡Contentísimo! 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 ¡Que Kiryu aparezca aquí! ¡Contentísimo! ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido a Kiryu! Y ahora vamos a por el boss. Y me la va a pelar. ¡El boss! ¡El boss! ¡Le voy a reventar! ¡Venga! ¡Venid todos! El boss era... no sé lo que era. Era algo el boss. Solo hay un bichejo. ¡Para de parar el tiempo! ¡Perfecto! ¡Sí! Joder, me había visto. ¡Oh! Bueno. Vale. No. Vale. ¡Sí, voy! Bien, bien, bien. Ya más o menos sé cómo va la historia. Hola. Muy bien. Venga. Ah, que queda este. No. 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 Joder. No. 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 ¿Cómo se llama? Fogazo musical que salió en PSP Bueno, musical no ¿Cómo se llama, tío? Bueno Todos los conocéis, yo los conozco ¿Cómo se llama? Patapón, no No me acuerdo No me acuerdo, pero es juegazo Juegazo, juegazo Vale Hay otro nivel Ah, claro Joder, qué guay Tío, pero ¿cómo se llama? Como locos No me acuerdo, tío Me da mucha rabia, eh Me gustaba mucho su juego Poco yo iba a decir Es que no es poco yo Como locos Como coco Con los cocos Con los flocos Poco yo Poco loco Poco yo Y te ibas haciendo caer más grande Y te ibas haciendo caer más grande A miö Y te ibas haciendo caer más grande La uniria Y te ibas haciendo caer más severe ¿Y me gustaría? una cosa así, pero... ¡Ay, no puedo! Y eso te mataba. ¡Olé! Sabe cantar y... no me acuerdo, pero era así, era un juegazo, tío. Bueno, es un juegazo. Que le das así... ¡Ay! A ver, una, dos... ¡Vaya, te voy! Tranqui, tranqui, tranqui... ¡No! Bueno, bueno... ¡Ay! 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 ¡Ahí estamos! ¡Venga! Yo no me acuerdo como se llama el juego. ¡Uy! ¡Espera! ¡Dale, dale, dale! ¡Olé! ¡Aquí hay otro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, qué tal! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para poder ser! Espera, espera. ¿Por aquí qué hay? No puede ser, no puede ser. Claro, claro. ¿Rocoloco? ¿Rocoloco? ¿O Pocoloco? ¿Rocoloco? ¿Rocoloco? Lo tengo que buscar. A ver si se llama Rocoloco. Rocoloco. Lo sabía, loco, 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 loco enseguida. Rocoloco. Por aquí no puedo ir. Bueno, pues nada. Para el otro lado. Queda uno. Queda uno. Queda uno y una de esas. Pegamos. Alguno pillaré. Vale, el último. Nos queda la última pieza que no sé dónde estará. Pero será. ¿Podrá ser por aquí? A lo mejor eso es fliparme mucho, ¿a que sí? Sí. Ahí te mata. Aquí no hay nada. Y por aquí tampoco hay nada. ¿Dónde está la pieza de puzzle? No, ¿y la pieza de puzzle dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la leche, tío? Me ha faltado una pieza, tío. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver a la pieza. Tengo que volver a la pieza. Ahora aquí estoy la madre, gente. Voy a tener que soplar. Tengo que volver a la golpe. ¡Ventilador! ¡Ahí, ahí! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale! ¡Ahí! ¡Bien, agarreti clan! ¡Ticlo! ¡Ahí! ¡Bien, agarreti clan! ¡Ahí, agarreti clan! ¡Perfecto! Muy bien. No, no lo completamos No lo completamos Ah, claro Está abierto Una zona nueva Vamos para allá A ver qué hay Ya, ya, ya voy 120 Sobraos Vamos a sobrar Arriba Los corazones Y parate Muy bien Aproveita Vamos 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 Voz ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¡Gol! ¡Vale! Ya venimos aquí. ¡Muy bien! Ahora para abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falta uno! ¡Muy bien! 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 ¡Hombre! ¡Y de las Guardia! Ya ha salido el chico, no no iba a salir el chaval. Oye, ¿y yo cómo salgo de aquí? 250 Los 250 no tengo, pero casi. Apañado. Cuatro, tío. Así de golpe. Cuatro de golpe. Vale, nos queda el de 250 que hay ahí. Y bueno, pues ya iremos. Y el último mundo, ¿eh? El último mundo y... Y bueno. Nos quedaron unos 4 replays todavía. Pero no voy a ir ahí. Voy a ir aquí. A por el último puzzle. Ahí es donde está. Vamos. 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 vale, vale, ya sé lo que hay que hacer limpiar todos vale, ya sé lo que hay que hacer lo que me imaginaba que estaba haciendo está aquí, pues ya está pues ya lo hemos conseguido ya lo hemos conseguido, chicos pues bien, vamos voy a ver si falta algo en este planeta ahí falta, ahí falta, ahí ven, ven, ven ven, 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 ven bueno, aquí ahí estamos y ya está, ya no falta nada, creo, ¿no? voy a hacerla porque me apetece joder joder vale, vale, vale perfecto, y este es cool welders cool welders no escondite creo que ya he hecho todas las de las de arenas movidizas, ¿es posible? o he completado este mundo Voy a completar el mundo Vamos a ver Sí Todos los mundos completados Excepto Y aquí tengo 30 de 30 También el mundo principal hecho Bueno, pues nos queda Eso que veis Así que nada, vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por verlo, nos vemos en el próximo, adiós